Hola gente aleatoria del planeta, en este vídeo voy a abrir a Moonlight BB y a Spicy Babe De la serie de mejores amigas que son la, o sea, no son ninguna mejor amiga de la otra, pero son de la misma serie Por ejemplo aquí atrás vemos La mejor amiga de Moonlight BB es Sunshine Girl Que no te sé que es una chica con rosa y tonos azules Ok Y en el caso de Spicy Babe, su mejor amiga es Sweets Que también es una muñeca azul y rosa Sweets tiene blanco, Sunshine tiene amarillo Y ya antes habría Skate Park Cutie Que es de la misma línea de mejores amigas y adivinen, su mejor amiga también es rosa y azul Wow Ya en serio, porque todas son iguales, o sea, ya sé que no son iguales Que con el mismo paleta de colores puedes hacer muchas cosas, pero se están pasando, ¿no? Como que la amiga dark y la azul con rosa La amiga dark y la azul con rosa, o sea Lo mismo, lo mismo Aunque en el caso de Sweets Sweets sí me gusta Más que Sunshine y Transceder, bueno Ay, disculpen mi voz, como todos estoy enferma Ella no me interesa nada Me interesa su teléfono, pero no, voy a comprar una muñeca por un accesorio Y Sunshine, pues me gusta su bolso de tele Pero No es suficiente No Sweets sí me gusta Sweets me gusta más Y, bueno, en especial porque como Sweets y Spice y B son la primera de esta línea Fueron la primera edición de Ah Fueron la primera edición de mejores amigas Pues en realidad parecen novias Y en mente son novias, así que Si me interesa tenerlas, no sé cuándo Pero me interesa Y la caja pues Tiene como todo Levantas esto Se supone que corte aquí Pero yo no quiero destrozar la caja Así que la abrí por abajo Y me van a decirle ¿Qué tal o divertido a la vida? Pues sí No importa Y esto Bueno, básicamente ya la puedo deshacer porque pues ya la abrí Y si todo Por si les interesaba saber Pues todo se puede desarmar Y ya lo puedes guardar más fácil O sea, si te interesa guardar una parte de la caja O la caja pues Desarmarlas es muy fácil Ahí tenemos a Moonlight Y Spicey Podemos ver que Moonlight es cáncer Igual que mi mamá Igual que mi madre Así que no sé cómo sentirme al respecto Y uh Spicey Sagitario Viva el Sagitario Como saben mi primera de lobel Pues también era Sagitario Y no la compré por eso Pero fue una hermosa sorpresa Tienen su caja de zapatos Igual Caja de sombreros Dos bolsas de ropa Y su libreta Y pues ellas están En su vestidor Con sus hermanas No tengo idea de sus nombres Y ahí están las dos El vestidor tiene Básicamente lo mismo Nomás el diseño de atrás cambia Y Spicey viene con una especie de ¿Cómo se llama? Un letardo Algo así ¿No? En rayos blanco y negro Y Moonlight viene Con otro letardo Y unas Y como shortcito El de ellas todo negro Y las dos se ven atrás O están Y vienen con una bolsita De accesorio Así que vamos a sacar Todo Y bueno Antes de pasar a ver Las muñequitas Y quiero ver las cajas La de Spicey B Tiene como una silla Su colección de Lentes Muchas luces Luces en forma de chile Porque le gusta El picante No es cierto Mucha atención A esos Estilos de zapatos Que tiene ahí atrás Son unos Los creepers Se llamarían Unos tacones en rosa De este lado Tiene una foto De su hermanita Y la hermanita de Switz Que pues podemos decir Que son ellas de bebés También Pues quién sabe Sus luces Bueno una luz Y su mesita Y pues aquí tiene un espejo En forma puntiaguda No sé Me gusta Y el de Moonlight Que por cierto Me acabo de dar cuenta De que la ropa Que está colgada aquí arriba También es la misma De las dos cagadas Moonlight De este lado Tiene velas Muy aloe Beetlejuice Una silla Muy gótica Con un cojincito Una mesita Con una taza de té Mariposas azules En un jarrón Me recuerda Cada vez de la novia Una mariposa En cuadrada Que también me recuerda Cada vez de la novia También la foto De ellas de bebés Bueno de sus hermanitas Tienen rosas moradas Colgando de cabeza Para que se sequen Pues Me gusta Tienen también luces Las de ellas Son en forma de estrella Tiene aquí otra luz neón De luna y estrellas Y Un librero Con pociones Y decoraciones Y así Muy chido Muy Muy brujito Todo Me encanta Y su espejo Pues también Normal Quieren una forma Más normal Pues no sé Cómo llamar Tiene una puntita No soy buena Describiendo formas De espejos Pero yo los guardo todos Y Una cosa curiosa Vamos viendo Los accesorios Tienen el color De la base De Spicy Es como un Azul Indigo Que Se nota más Cuando le da la luz Al igual que su caja De sombrero Bueno su caja redondita Que casualmente Es el mismo tono Que la caja de zapatos De Moonlight Tendrá algo que ver Tal vez estos Iban a ser los zapatos De Spicy Y al final decidieron Que no No lo sé Bueno les decía Esta caja Es igual A esta caja Y a esta base Yo no sé Ahí tengan sus teorías Bueno la caja de Spicy La final Es plata Y dice que tiene Sus botines ahí Bueno en inglés Se llaman Bota de tobillo Pero pues ¿Quién les dice Bota de tobillo? Aquí son botines Y nos vamos a ver Su papel es blanco Con rojo En zig zag Y ahí está uno Tiene un tacón Simulando cadenas En plata Y el cabete Pintado negro Con los Ojillos en plata Y ese Termina en punta Bueno los dos son igual Pero en efecto Es pego Su caja redonda Tiene el mismo papel Y tiene dos envolturas La primera Dejenlo abrir esto con cuidado Porque suelen tener Accesores pequeños Son las cosas esas Que nadie necesita Repuestos para la base Y uno más grande Por si quieres poner un chico ahí O agarrarla de otro lado Y aquí sí Siento que vienen Los accesorios pequeños Tiene estas cositas de picos Que van en sus coletas Que por cierto Está bien malpeinada Mi muñeca Ahorita vamos a ver Trae dos Trae su collar Tipo gargantilla Choker Con un corazón Está muy bonito Tiene sus aretes Que es uno que cuelga largo Como el de Rockboy Y uno puntiagudito Que creo que son Como los de Metal Chic Metal Chic Una de las Supersonics Una brocha de maquillaje Que está toda mugrosa Bueno no es O sea Tiene brillo Como si tuviera maquillaje Pero pues Parece como si no Hara limpiado en semanas No sé Y por supuesto También su blush Su maquillaje Que tiene No sé si se vea Pero tiene alitas Y una colita Y cuernitos Que esa parte Está abajo Se ve que está al revés Y arriba pues El color también Es un brillo Rosita Como el que trae su brocha Por eso yo que no la he limpiado ¿Sabe cuánto? Y trae un espejito Las chicas también vienen Con su diario De mejores amigas Que pues Es en realidad Solo un papel Que adentro trae Lo que decía Lo de Sagitario Sigue brillando No dejes que nadie Apague tu flama Del 22 de noviembre Al 22 de diciembre Y ahora vamos con Moonlight El suyo tiene más Como Bueno No parece libreta Parece más como un libro Tipo videojus Ella es cáncer Dice Que las estrellas Sigan brillando Incluso en las noches Más oscuras Del 22 de junio Al 22 de julio Y su caja de zapatos Podemos ver Su papel es blanco Con diamantitos azules Es un diseño Como de mosaico Y ahí están Sus creepers Que si Son como los El tipo de zapato Que venía en la caja De aquí En la de Spice Por eso digo Que tal vez Solo tal vez Algo en el diseño De Spice Cambió al final ¿Quién sabe? Y pues son azul con negro Es gamosita Tiene Los cabetes pintados En azul Y unos piquitos Atrás en azul también Creo que no están viendo nada Ay disculpen No sé si se ve Ahí está Y el otro zapato Es igual Pero en efecto espejo Y en su cajita De virgen En su cajita redonda Pero nada más Traemos una envoltura Y aquí trae Oh ropa Trae sus lentes Qué curioso ¿no? Spice es la que tenía Una colección de lentes Aquí atrás Y es la que no trae lentes Trae sus lentes En azul Trae su Falda No Ah su borrito Ah si es cierto Ya se hicieron sombreros Su caja de sombreros Está todo hecho bola Así que no se le puede poner bien Ajá El repuesto también Con un cabello Espero que sea de Moonlight Porque Es repuesto Tiene un collar de cuello Es como el de Candelicious No me acuerdo El nombre Tiene un arete con cadena Está bien chido Quiero uno para mí Y un arete de Safety pin ¿Cómo se llama? De segurito De aguja No sé qué decir Y en sus bolsitas De ropa Esta es de Moonlight Es rosa con azul Como diseño Como de encaje Viene su falda Ahora sí Su corset falda Que no puedo sacar Por supuesto Su ganchito es azul Y no olvidemos Que traen Pechos de plástico Falsos No sé por qué Una falda necesita Pechos de plástico Falsos Pero Ellos querían gastar Más plástico Pues Por algo será Y en su bolsa Viene un ancho negro Y Me está costando trabajo Ya perdón Me estaba costando trabajo Porque trae Otros pechos de plástico Transparentes Por si uno no era poco Tiene su corset Que se pone como cintrón O sea Es una hebilla Funcional Y sus manguitas Bueno Saqué las cosas De Spicey Babe De una vez Porque No podía lidiar Con más pechos de plástico Esas Perdón Estas son las bolsas De Spicey Babe Una es negra Con detalles De lacitos en rojo También con Ojillos en plata Y la otra Tiene triángulos negros Con delineado rojo Y rosa Y sí En esta venían Sus pantalones Que sí También La de los pantalones Traía pechos de plástico No sé para qué Esta también Sus pantalones Son rojos Con detalles Bueno Son lacitos de verdad En negro O sea Están bordados No están pintados Y rodilleras de corazón Que también Con bordado Le hicieron como corazón roto O sea Todo está bordado No está pintado Y su super chamarra Que es De mangas transparentes Es roja con negro Y tiene un detalle De cierre falso Y pues Hay que vestirlas Ah Casi lo olvido Sus bolsitas Uuuu Qué bonita Se abre esta Es La de Moonlight Es como un mini baúl Con cadena De plástico Me encanta Es como un libro Baúl Está bien bella Y la de Spice Tape Ah Sí es cierto Sí Bueno O sea Ya sé con lo que vienen Pero se me había olvidado Esa trae su bolsita de corazón Y viene abierta O sea No se abre más Pero pues algo Algo le podrías meter Que a lo mejor Después ya no lo puedes sacar Tiene un colguije De chile con cuernos O sea El chilito El chilito tiene cuernitos Y también tiene una cadena de plástico Y es rosa con negro Así que voy a vestirlas Y vuelvo de nuevo enseguida Y bueno Gente Casi olvido Los cepillos Siempre se me olvidan los cepillos Porque pues Quién importan El de Moonlight BB Es azulito Un poco lila Como su base Y el de Spice Baby es plateado Como su caja de zapatos Y aquí están las chicas Los más vestidas Que los pude tener No sé cómo le hacen Para ponerle sus mangas A Moonlight No pude pasarlas por aquí Lo intenté mucho De verdad No pude Y en cuanto a Spice Pues no le pude poner Su collarcito Porque Trae un cuello de tortuga Que de hecho Ni en su diseño Lo trae Que también su arete derecho Es diferente O sea Ya sé que el diseño No es como el producto final Y me agrada Que le hayan puesto Un accesorio más Pero no se lo puedo poner Por su collar De tortuga Al igual que el sombrero De Moonlight Por su peinado No se le puede poner Pero le puse sus gafas Y su collar Y que ahí así Se le pude poner su collar Pero no sus manguitas No sé cómo lo hacen Tal vez le haga Otra blusita de tirantes Para que puedan Para poder ponerle esto Que de hecho Su arnés No se ve en su Diseño O sea Así se ven los tirantes Pero No se ve todo lo demás Se ve como si estuviera conectado Al corset Y pues el Resultado final Es más Estorboso No sé cómo decirlo Y también Olvide hablar de sus uñas Las de Spicy Vapes Son rosas Como su maquillaje Creo que no mostré Tampoco el maquillaje Sus sombras son dos tonos De rosa Arriba del ojo Un rosa brillante Y abajo del ojo Un rosa más pared Más normal Y Su labial Es rosa aperlado Fuchsia aperlado Que curioso Curiosamente también Ese es el color De sus calzoncitos Que olvidé mostrarlos Pero antes de terminar De cambiarlas Me asome por ahí Para poder verlos Y sus uñas son fuchsias Estas no están aperladas O en mate Pero están muy bonitas Y Mule pues Le voy a quitar sus lentes Para mostrar el maquillaje Sus uñas son en negro Que también sus calzoncitos Son en negro Matizado Y ella tiene una Sombra bajo el ojo Como Perdón Me estoy acabando Mi propia voz Tiene una sombra Bajo el ojo Como With this Cafecita Sus ojos son café Y tiene un delineador En azul Por arriba El cabello de las dos Es muy suave El de Mule es más cortito Como ondulado Y el de Spicy Es lacio Y te llega Un poco más abajo De la rodilla Y ahora sí Les voy a acomodar Para despedir Y le pico Bueno gente Espero no haber tardado mucho Pero Pues fue un poco Imposible Son dos chicas Y pues Son A mis ojos Ahora ya son mejores amigas Sus estilos Se parecen más Que sus supuestos Mejores amigas Y la de Spicy Ya les dije Sweet es su novia No son mejores amigas Yo no vi Quien lo dijo Tal vez sí No sé Y pues Así van a quedar Mis muñecas En lo que veo Si hay alguna forma De ponerle esto A mi Moonlight BB Pero pues Esos son Más o menos Los accesorios Con lo que vienen No están en orden Aquí tengo cosas de Moonlight Esas bolsitas de Spicy Acá tengo cosas de Spicy Y estas bolsitas de Moonlight Pero los puse así Para que dieran Un contraste más bonito Al final No sé Me gustan las dos juntas Rojo y azul No sé Me gusta como se ven Y espero que a ustedes Les haya entretenido Gustado Servido de algo Este video Los quiero mucho Bye Chau 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 Chau